Hola a todos chavales, soy Adrian Mercader y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal y chicos en el vídeo de hoy nos vestimos de profesores, sacamos la libreta y ponemos nota y entregamos ganadores a los premios individuales. Hoy, aprovechando que estamos justo en el ecuador de la temporada regular, vamos a hablar de esos premios individuales y de sus respectivos ganadores. Daremos el ganador, en mi opinión, del MVP, del Rookie del Año, del Entrenador del Año, del Mejor Sexto Hombre, del Equipo Decepción, del Equipo Sorpresa, así hasta rellenar todos los premios individuales. Y también importantísimo, y por eso me gustan este tipo de vídeos, vuestra opinión en la caja de comentarios. Quiero que rápidamente, antes de que veáis el vídeo, me dejéis vuestros favoritos para el MVP, para el Rookie del Año y así hasta rellenar absolutamente todos los premios. Y es que es lo bonito de estos vídeos, tener diferentes opiniones y ver más o menos con qué perspectivas la gente ve la temporada en IDEA. Y chicos, como he comentado al principio, es el ecuador de la temporada regular y creo que es un magnífico momento para hacer este vídeo. Pero como siempre, antes de comenzar con el vídeo, quiero que reventéis el botón de likes, lo tenéis allá abajo, no cuesta absolutamente nada. Y también te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Voy a proponer un reto, a ver si llegamos a los 11.700 antes de mañana. Es decir, en 24 horas quedan apenas 20 personas y más del 50% de la gente que ve los vídeos no está suscrita. Así que lo dejo en vuestras manos, tenéis el botón de suscribirse allá abajo y estamos a tan solo 20 de llegar a los 11.700. Chicos, como he comentado, vamos a dar los premios individuales, tanto MVP como Rookie del Año, como sexto hombre de la temporada, todo. Y también equipo de excepción y equipo sorpresa en esta primera mitad de la temporada regular. Y creo que no hay mejor opción que empezar para empezar el vídeo que con los equipos de excepción y el equipo sorpresa. Y vamos a empezar por el equipo de excepción, que para mí ha sido difícil elegirlo porque estaba entre Minnesota, ya puedo decirlo, ya que no he elegido a Minnesota como equipo de excepción. También un poquito de excepción de Detroit Pistons. Creía que iba a ser una temporada de reflexión parecida a la Cleveland Cowboys la temporada pasada, que se quedarían a un paso de llegar a playoff y ahora mismo son el peor equipo de toda la NBA. Pero mi opción, mi decisión ha sido Phoenix Sun, un equipo que está llamado a liderar la Conferencia Oeste, que llegó a las finales de la NBA en 2020, que en 2021 dio guerra pero que fue eliminado por Dallas y Luka Doncic en esas semifinales de la Conferencia Oeste, y que esta temporada está fuera de puestos de playoff de manera directa. Además, la situación es bastante, bastante peligrosa. De Andre Aiton no está cómodo en Phoenix Sun, se nota, lo ha dicho varias veces y su relación con Monty Williams no es la mejor. David Booker fuera más de tres semanas y se espera que se pierda otras tres semanas más de competición. Y Chris Paul en el punto más bajo de rendimiento de toda su carrera en NBA. Aparte de esto, Cameron Johnson lesionado y Joe Crowder sigue sin salir traspasado. Para mí ha sido el equipo de excepción hasta el momento sin ningún tipo de duda. Y en el equipo sorpresa, Sacramento Kings. Son los mejores Kings desde 2006. Es la mejor temporada de la franquicia en los últimos 15 años. Van cuartos en la Conferencia Oeste con un récord de 22 victorias y 18 derrotas. Y poco a poco vamos viendo cómo se puede romper esa maldición de 16 temporadas de manera consecutiva sin jugar playoff. La pareja Domanta Sabonis de Aaron Fox, acompañado de jugadores como Kegan Murray, Kevin Werther, Malik Monk, Harrison Mars y compañía, están dando un espectáculo noche tras noche. Y aparte de ganar partidos, son uno de los equipos más divertidos de ver de toda la NBA. Así que creo que se merecen este premio honorífico a equipo sorpresa de la temporada. Y ahora chicos, vamos a comenzar con los premios individuales. Y lo vamos a hacer por el rookie del año. Vamos a empezar hablando de los novatos. Encima de la mesa había nombres interesantes como Benedict McTuning, el jugador de Indiana Pacer, o Kegan Murray de Sacramento Kings, que aunque está haciendo una temporada más desapercibida, está dejando muy buenos detalles. Pero creo que aquí no hay ningún tipo de discusión. Y el premio va para Paolo Bancelo, el italoamericano. Está haciendo un temporadón con Orlando Maggi, que es el único rookie de toda la camada, en promediar 20 puntos por partido. Actualmente está en 21,2, 6,9 rebotes y 3,9 asistencias. Y aparte, podemos ver en Paolo Bancelo un jugador generacional en los próximos años. Va a ser una superestrella de la liga. Está preparado tanto físicamente como en el juego, tomando las mejores decisiones. Evidentemente, tendrá que perder partidos, tendrá que equivocarse para ir poco a poco progresando más y más. Pero en Paolo Bancelo tenemos una figura que va a ser una superestrella de la NBA y que va a ser el eje central de la reconstrucción de Orlando Maggi de aquí a los próximos 5, 10, 15 años. Lo que decida jugar Paolo Bancelo. Pero aquí hay jugador, aquí hay calidad de superestrella de la NBA. Vamos a pasar, chicos, al MVP de la temporada. Sé que es un premio que interesa muchísimo. Bueno, no. Vamos a dejarlo para un poquito más tarde. Vamos a comenzar por el sexto hombre de la temporada. Continuamos con uno de los premios, ojo, más disputados de la temporada. Me ha costado mucho decidirme. Hay varios candidatos. Estaba entre Tyce Jones, el base de Memphis Grizzlies, que creo que está haciendo un muy buen papel. Estaba también entre Benedict McTuring, que, ojo, opta al rookie del año y opta también al mejor sexto hombre de la temporada. Pero ya lo he dicho varias veces. Para mí el mejor sexto hombre de la temporada es Russell Westbrook. Christian Boot lo voy a descartar porque a partir de ahora va a ser titular en el quinteto de Dallas Mavericks. Desde que Jason Kidd tomó esa decisión. Así que es un rival menos en la lucha por el sexto hombre. Pero es que Westbrook está haciendo una muy buena temporada. 15 puntos por partido, 6,4 rebotes, 7,9 asistencias. Es decir, 8 asistencias por partido siendo suplente. Y tiene 12 partidos esta temporada saliendo desde el banquillo, donde supera las 10 asistencias por partido. Desde que David Hamm le relegó al banquillo para ser sexto hombre de la temporada, tanto el equipo como el jugador han funcionado mejor. Se están viendo progresos y brotes verdes. Y evidentemente es una de las consecuencias de que Los Ángeles Lakers estén ahora mismo en el mejor momento de la temporada. Creo que Russell Westbrook ha sabido adaptarse a ese rol de sexto hombre. Ojo, no es nada fácil. Ha sido MVP, titular indiscutible a lo largo de su carrera. Y en la decadencia, por así decirlo, de su carrera, con 34 años, aceptar un nuevo rol saliendo desde el banquillo, para su ego no tiene que ser nada fácil. Pero él lo ha aceptado y está jugando a un gran nivel. Vamos a pasar al defensor de la temporada. Ahora chicos, tranquilos, hablaremos del MVP, que sé que tenéis muchas ganas. Pero vamos a dejarlo para el final, que creo que es lo más interesante del vídeo. En el defensor de la temporada hay varias opciones encima de la mesa. He pensado en Vanna de Bayo de Miami Heat, he pensado también en Brooke López de Milwaukee Bucks, pero finalmente, debido a la gran racha que están sufriendo, a la importancia que ha tenido desde que debutó, para mí Jaren Jackson es el ganador y el defensor de la temporada hasta el momento. Ha promediado 16,8 puntos, 6,6 rebotes y lo más importante, 3,2 tapones por partido. Es el máximo taponador de la liga junto a Miles Turner, que también entraba en las opciones para ser defensor de la temporada. Chicos, ha tenido en 17 partidos jugados esta temporada, 6 partidos por encima de los 4 tapones. Una auténtica barbaridad. Ya sabemos todo lo que genera Jaren Jackson en defensa, pero es que poco a poco, y sé que es el defensor de la temporada, pero me apetece decirlo, está más participativo en ataque. Una especie de Vanna de Bayo. Están los dos jugadores promediando su Carrer Heiss en anotación. Y la verdad es que el impacto que están teniendo ambos jugadores en su equipo es brutal. Pero me he decidido por Jaren Jackson debido a que Memphis ahora mismo son segundos en la conferencia oeste empatados con Denver Nugget y siendo uno de los mejores equipos de toda la NBA. Pasamos al jugador con mejor progresión. Aquí no ha habido ningún tipo de discusión. Lauri Marcanin ha promediado 24,5 puntos, 8,5 rebotes, dos asistencias. Es un máximo de carrera tanto en puntos, asistencias y rebotes. Y ha pasado de promediar 14,5 la temporada pasada en Cleveland Cavaliers a promediar casi 25 puntos por partido en Utah Jazz. Veíamos en Eurobasket a un Lauri Marcanin mucho más maduro, mucho más líder con Finlandia. La situación también lo requería. Y en Utah ha pasado algo parecido. Estaban faltos de líderes tras la marcha de Deonovan Mitchell y de Rudi Gobert. Y Lauri Marcanin ha decidido coger el testigo y ser el jugador franquicia. Y la verdad es que Will Hardy, el entrenador de Utah, le está aprovechando al 100%. Y estamos viendo un jugador que aparte de ser el MIP de la temporada, va a ser debutante en el All-Star Game. Vamos avanzando chicos. Y nuevo premio. Hay que esforzarse un poquito para decidir a quién es el ganador. Pero el Clutch of the Year, es decir, el jugador más decisivo de la temporada hasta el momento para mí, es de Aaron Fox. El jugador de Sacramento Kings, está haciendo una de sus mejores temporadas en la NBA. 23,8 puntos, 4,4 rebotes, 6,1 asistencias. Y es el líder en puntos de toda la NBA en momentos Clutch. ¿Qué quiere decir esto chicos? Cuando el partido queda en menos de 5 minutos y están en una diferencia en torno a 6-5 puntos, se considera Clutch. Y de Aaron Fox es el jugador de toda la NBA que más puntos mete en esos minutos. Además, es el jugador con mejor porcentaje en este tramo. Así que creo que no hay ningún tipo de discusión de que de Aaron Fox debería llevarse el Clutch of the Year. Pero es verdad que todavía queda muchísima temporada y podría llevarse los jugadores como Nikola Jogic, Luka Doncic o incluso Damian Lillard. Que sabemos que es el rey de los momentos decisivos. Pasamos al COI, pero ahora mismo Coach of the Year de la temporada. Y aquí tampoco he tenido ningún tipo de duda. Es verdad que podríamos dárselo a Willie Green, el entrenador de New Orleans Pelican. Están haciendo un muy buen papel. Y también podríamos dárselo a otros muchísimos entrenadores. Pero desde la llegada de Jake Baum a Brooklyn Nets sabemos que es un equipo totalmente diferente y que le ha dado aspiraciones de luchar por el anillo de la NBA. Aparte de organizar un vestuario que estaba muy, muy alterado. En las primeras semanas de competición, tranquilizarlo todo, darle un rol asignado y claro a cada jugador y que funcione como Los Ángeles. Desde su llegada, 23 victorias, 5 derrotas. Es el único equipo de toda la NBA desde su llegada que forma parte de top 5 en ataque y en defensa. Y aparte, es un líder dentro del vestuario. Respetado por Kevin Durant, cosa que Steve Nash no lo era. Y respetado por Kyrie Irving. Y si tus estrellas te respetan y tus resultados te respaldan, ahora mismo es inviable pensar en otro entrenador del año. Y ahora sí que sí chicos, vamos a pasar al MVP de la temporada. He tenido que pensar mucho, meditar cuál ha sido mi decisión. Tanto Jason Tatum, Luka Doncic, Nikolaj Okic, Giannis Antetokounmpo, incluso LeBron James y Los Ángeles Lakers irían un poquito mejor. Hay muchísimos candidatos en la lucha por el anillo de la... perdón, por la lucha por el MVP de la temporada en la NBA. Incluso el mismísimo Kevin Durant, pese a que las lesiones ahora le van a hacer bajar posiciones. Pero mi decisión ha sido Luka Doncic. Y es que lo que está haciendo el esloveno con 23 años en su quinta temporada me parece espectacular. Si tuviese que elegir a un segundo ganador sería Jason Tatum, ni Nikolaj Okic ni nada. Sería Jason Tatum, es cierto. Pero es que Luka Doncic, 34,2 puntos, 8,9 rebotes, 8,7 asistencias. Y ya no podemos decir eso de que Dallas Mavericks no está en lo más arriba de la conferencia. Ya veis que ahora mismo son quintos, es cierto, pero está a tan solo dos partidos, por ejemplo, de Memphis o de Denver Nuggets. Récords de 23-19. Y lo que está haciendo Luka Doncic, que no es de trasnoche. Además, el partido ese de 60 puntos, 21 rebotes, 10 asistencias. La narrativa que está cogiendo desde el principio de temporada me hacen situarle como el favorito en estos momentos. Sin ningún tipo de duda llevarse el MVP de la temporada. Ojo, si se lo llevase Nikolaj Okic o Jason Tatum no pasaría absolutamente nada. Porque Jason Tatum está haciendo un auténtico temporadón en el mejor equipo de toda la NBA. Y Nikolaj Okic está promediando casi un triple doble. Haciendo las barbaridades que hace noche tras noche con el mejor equipo de la conferencia oeste. Por eso es un premio tan complicado de dar. Pero esa sería mi decisión. Chicos, vídeo diferente. Vídeo dando las notas y los premios de individuales. También para un poquito, por parte de los equipos, decepción y sorpresa. Pero en general, vídeo diferente que espero que os haya gustado muchísimo. Como siempre, dejar un like, suscribiros y lo más importante en este tipo de vídeos. Dejarme vuestra opinión en la caja de comentarios. Un besito.